hola qué tal amigos aficionados a la lucha libre y aficionados de un servidor de ustedes dos caras quiero dar las gracias a todos ustedes por estarme siguiendo en mis redes sociales como son el facebook en donde ya estamos más de 70 mil 77 mil aproximadamente ya que tenemos y que estamos este cada vez aumentando el número de seguidores se los agradezco mucho también en el instagram tenemos ya un poquito más de 13 mil y en el canal de youtube somos ya un poquito más de 1700 muchas gracias muchas gracias por seguirme en mis redes sociales sobre los agradezco mucho y todo lo que yo platico lo que yo comento es en relación a vivencias que yo tuve desde mis inicios como luchador profesional y para este motivo de hoy en este día es que me han solicitado me han pedido ustedes cientos no quiero presumirles pero sí miles que me han comentado que narre la lucha que yo tuve contra más ámbula más ámbula el brujo el cual fue un extraordinario luchador y que narra la lucha y con mucho gusto lo voy a hacer en estos momentos voy a empezar a platicar con todos ustedes sobre lo que aconteció precisamente antes de ese evento antes de esa lucha y principalmente que fue en la época de los años 70 si no mal recuerdo esa lucha fue en 1976 el primero de mayo y fue dentro de los inicios que ya había tiempo atrás que era los inicios de la era independiente y que las grandes funciones que se realizaron fueron en el palacio de los deportes en el cual me acuerdo perfectamente antes de narrarles esa lucha quiero hacerles una remembranza de que fue ese evento en su totalidad que fue precisamente la lucha principal fue que se hicieron unos famosos relevos increíbles increíble que un luchador haya hecho pareja con otro luchador que era un luchador rudo con un luchador técnico como se dio el caso el caso de rené guajardo ir de pareja en la misma esquina de pareja con el señor aníbal uno de los mejores luchadores técnicos para mí el mejor de todos los tiempos para enfrentarse ellos dos al ángel blanco y al solitario también acérrimos rivales ambos porque el solitario fue el que desenmascaró al ángel blanco y eran eran rivales que no se querían que no se entendían y es esa lucha que fue la inauguración de la era independiente se desbocó de tal forma que pues si se realizó ese evento no y que era algo increíble que para que sucediera y que para y que pareciera por eso era el el de los famosos relevos increíbles en los cuales el público estaba tenso y tú no creían que fuera a pasar eso y que iba a terminar todo eso total que yo recuerdo que precisamente que fue una excelente lucha una lucha que claro este ellos eran rivales rivales de tal forma que cuando termina esa lucha ellos agarran cada quien por su lado y se siguen la lucha de tal forma que pues nunca volvieron a ser pareja otra vez esos famosos luchadores y también en esa ocasión había una serie de críticas por parte de muchas revistas revistas especializadas en lucha libre que que se entendían con con la empresa con la tiendita de enfrente como yo les digo en los cuales ellos trabajaban para esa empresa y obviamente que se encargaban hablar bien de todo su espectáculo de todos los luchadores de todas las luchas y de todos los programas y pues era la guerra también la guerra en la cual la era independiente empieza y pues no éramos muy bien vistos los que los que estábamos dentro de esa era independiente trabajando para esta empresa el señor francisco flores el cual abre el palacio de los deportes y y pues a ellos estaban ellos auguraban que iba a hacer un fracaso ese tipo de luchas se hacían muchos comentarios se decía que eran luchas ridículas que tenían eran luchas sin sentido que que de una manera de otra iba a ser un fracaso completamente lo cual fue completamente todo lo contrario fue un éxito rotundo el cual el palacio de los deportes se abarrotó por completo más de 20 mil almas en el palacio de los deportes para ver esa lucha de relevos increíbles con los compañeros que les acabo comenté les acabo de comentar y también esa en esa época pues nos catapultamos muchos de los que estábamos en esa era independiente como fueron compañeros como fueron el baby face como fue el villano tercero escorpio tamba canec un servidor de ustedes dos caras los misioneros de la muerte los brazos los villanos ni se diga y también se catapultó por completo un famoso luchador que medía más de 1 95 de estatura y que lo conocíamos como el TNT el cual subía siempre con una víbora de cascabel enorme gigantesca y en la cual al subir al ring la gente se espantaba y lamentaba la la víbora encima encima del centro del ring y la víbora que se movía de tal forma que había momentos en que se bajaba y toda la gente que estaba en las primeras filas a correr rápidamente y obviamente que hubo incluso sanciones de la comisión de bucs y lucha que no permitía que no permitía ese tipo de eventos que se que se presentaran ese tipo de eventos con ese tipo de animales no se puede decir y este a dos o tres ocasiones sancionaron al TNT por hacer ese tipo de actos en el cual aventar la víbora y que la víbora caminara y que el público se espantara no fue algo increíble algo explosivo no yo llegué a ver como la gente de primera fila salía corriendo y se iba no y este y ya que la recogía él él se la enredaba en el cuello pues él no tenía ningún problema porque la tenía educada o la tenía maestrada como se dice y de esa manera también fue un éxito de taquilla este señor donde se presentaba y donde lo presentaba como el hombre el hombre de las víboras así lo conocían y este y eran llenos extraordinarios en todos lados en todas las arenas donde se llegó a presentar y como lo vuelvo a repetir la mayor parte de las veces se consideró que que este que íbamos a ser un fracaso y fue todo lo contrario nos catapultamos muchos de los estrellas de la lucha libre que nos ayudaron a subir y a mantenernos a su nivel subimos y nos sostuvimos siempre como estelaristas su amigo dos cara los saluda desde la ciudad de méxico vamos a continuar con este canal y narrándoles lo que aconteció esa ocasión que un servidor de ustedes luchó máscara contra máscara con el brujo más ámbula con el cual tengo grandes recuerdos de ese evento de esa lucha y ustedes los van a conocer hoy mismo muchas gracias gracias